hola amigos bienvenidos a su canal tecnocontrol es un gusto volverlos a tener aquí no olviden suscribirse y darle like al vídeo si es que les gusta esto para seguir continuando subiendo contenido sin más por qué decir empecemos con el vídeo bueno amigos vamos a continuar en este vídeo número 3 de este easy 512 acr que tenemos este programando y vamos a ver un poquito ahora el software ya más completo a ver qué nos depara este software aquí lo tenemos aquí había hecho este pequeño programa de ejemplo la vez pasada y bueno eso es lo que lo que teníamos no vamos le voy a explicar un poquito aquí lo que tengo y cómo se va manejando el software voy a borrar estas cosas de aquí para que lo lo vayamos este revisando entonces poner esta de aquí borrar 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 listo vamos a dejarlo así todo con bueno habíamos dicho que tiene tres formas de visualización es una como no esté si fuera un diagrama eléctrico otra en este modo que es como es manera estándar y otra como tipo bobinas y relevadores ok esta parte de aquí lo que tenemos es entradas aquí salidas de este aplia salidas de la pato de ampliación marca marca teclas salto ok este comparador de valores analógicos relé de contagio pantalla de texto podemos darle texto al cómo se llama a a nuestro aparato contador relé y reinicio maestro bueno un poquito de aquí en el contexto sobre todas las entradas por ejemplo yo puedo poner aquí vamos a poner esta cosa de aquí ya me da la por default esta parte de aquí es donde se edita esto me da la 1 y recuerden que tenemos este 8 aquí en entradas que los son 8 y esto recuerdo bien pero bueno esto es con la expansión imagino ya no para módulos más grandes que tengan hasta 16 entradas ok y bueno y la salida la colocamos y la colocamos aquí ok y te da la siguiente por default este nada más hay cuatro recuerden que tenemos cuatro salidas a relevador ok aquí ya con esto hacemos que esto agarre y active una vez que la entrada 1 esté presente se activa q1 ok pero ahora el contacto de q1 si ustedes ven aquí dicen salida ya que tienen contactos yo agarro y si yo agarro aquí si ven en esta parte de aquí o aquí o aquí o aquí yo puedo poner esto ok y este es un referenciado contacto pero si este mismo lo agarro y lo pongo acá ya lo refiero como una salida y aquí le puedo cambiar la salida 2 si me entienden no necesitas aquí un símbolo de salida y uno de contacto con este mismo tú le arrastras y en esta parte de aquí son contactos y hasta el final de la pantalla son este salidas así vamos a poner una marca vamos a ponerle ahora una marca aquí vamos a ponerle hasta aquí al final la marca 1 ok que la meta las salida 2 aquí está la salida 2 ya vieron esta la salida lo pongo aquí y lo dejo aquí sale ya después nada más lo tendría que unir para eso agarro el lápiz con el clic derecho luego el lápiz y lo pongo de aquí ahí ahí está ya lo ni de nuevo le doy escape para que salir más del lápiz y ahí está ok ahora este se lo coloque hasta acá salida si pongo un contacto de m1 ya nada más lo pongo aquí ahí está vamos a poner otra salida y la pongo hasta acá aquí ya la podría cambiar como q3 ok así de fácil entonces esta misma salida y marca si tú la pones al final es la el cono de la salida o la instrucción de salida y si la pones acá antes es la de es la de este un contacto no puede ser contacto o sea abierto tú lo puedes decir aquí cómo se llama de apertura y luego de cierre ok bueno como es de apertura y cerré vámonos al esquema tradicional aquí está si tú le dices que es de apertura aquí lo pones cerrado no ok entonces esta sería la forma más ideal para que lo vean en esta parte de aquí que es el de ansi ok es el de el din y este es el del aparato según ok ahora lo que siguiendo tenemos aquí por ejemplo no sé vamos a poner que cuando la q3 se energice vamos a ponerle q3 nada más le cambian aquí vamos a ver una pantalla de texto no sé aquí y aquí está el comentario vamos a poner a arranque arranque listo bueno ya estamos viendo ahí el plc bueno lo que voy a hacer voy a volver a voy a esto está mal lo que aquí nada más le puse el comentario más no el texto voy a quitarle aquí vamos a ponerle este cómo se llama aquí lo vamos a cambiar vamos a vamos a hacerlo del temporizador para que lo podamos ver ok entonces aquí esté para que quede con él con el botón voy a poner la 3 para que se quede enclavado porque es un selector entonces si no la otra no me va a dar chance 3 y aquí le voy a poner de 3 vamos a poner a borrar este vas a ponerle de q1 así es q1 vamos a ponerle aquí con uno y aquí vas a poner un temporizador vamos a poner este temporizador que está aquí el relé temporizador listo ya está la salida ok vamos a este constante el operando es saber constante sí entonces comentario parámetros comentario ok entonces la constante va a ser de 5 segundos vamos a ponerle 5 segundos listo y aquí le vas a poner de t1 entonces borramos este porque no nos sirve y vamos a poner un contacto de t1 ok y aquí vamos a poner una pantalla lo que vamos a borrar esto ya vamos a ver que qué hace vamos a borrar esto ok y vamos a poner el de la pantalla cuando el temporizador de aquí está pantalla de texto listo y vamos a poner no sé tiempo cumplido ok tenemos que sí entonces vamos a cargarlo dice que está bien comunicación conexión está online vamos a programar digamos que no vuelve a decir que no tenga contraseña no importa si lo cargamos no somos envidiosos para ponerle contraseña y está cargando vamos a ver ahorita que no arranque y voy a ir con mi selector y tiene que verse de la pantalla vamos a poner el modo run y vamos a activar el selector primero vamos a poner el esquema de contactos para que lo vean aquí como se vamos a ponerle comunicación vamos a monitorear y listo vamos a ver qué hace si vieron ya está ahí y ya se colocó la pantalla voy a volar a quitarla y se tiene que quitar la pantalla obviamente ya vieron ya se quitó lo que dice tiempo cumplido voy a volverla a hacer listo así se pone una pantalla ok eso es algo que quería mostrarle vamos a quitarle aquí vamos a parar y vamos al esquema de contactos entonces ya le explicaba yo no como es aquí como ponemos los contactos y ya pusimos un temporizador y ya está el otro ok vamos a vamos a hacer que agarre y nos diga en otro tiempo a un contador vamos a hacer un contador vamos a poner aquí el contador relé de contaje lo ponemos aquí en la salida después le ponemos el botón el botón primero que es la entrada 1 ok agarramos con la pluma el lápiz y los unimos y ahí está ok le damos a escape para poder y vamos a ver vamos a ver operando constante y vamos a ponerle que cuente 10 ok ya está ya va a contar 10 aquí está este operando y el número 10 ok vamos a poner ahora de aquí del contacto vamos a darle de contaje vamos a ponerle y vamos a ponerlo aquí y hace un y hace un contacto de este relé ahora vamos a poner una salida que va a ser sea la 2 y ok vamos estar ahí vamos a agarrar y decirle que va a ser la 2 ok para que sea y aparte de eso vamos a poner de nuevo otro otro contacto ok y como vamos a poner otra pantalla le ponemos otra pantalla vamos a ponerle aquí en la pantalla el texto 2 porque agarró el de 1 vamos a poner el texto 2 se va a solicitar el texto y va a hacer el conteo más cuánto le pusimos 5 creo no ahora vamos a cancelar no me acuerdo cuando le puse aquí 10 toda decirle que aquí él pasaron pasaron ponemos 10 10 piezas ok listo lo verificamos dice que no hay errores vámonos aquí en comunicación programa y vamos a cargárselo ahí va la parte de que con este bien el conteo para aprender la pan la lámpara y aparte va a decir el texto vamos a ver es cierto si es cierto ok aquí vamos a poner el modo run lo vamos a ponerle aquí para ver que nos haga lo que queremos que 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ahí está y dice pasaron 10 piezas lo voy a alzar para que lo vean ok ahora tendríamos que sacar este este de reset entonces vamos a vamos a parar de aquí y vamos al esquema de contactos vamos a ponerle vamos a ponerle el c1 y reset se le pone aquí ya vieron aquí se le pone el tipo de para el tipo de conexión aquí te dice impulso de contagio dirección de contagio y reset aquí lo que vamos a poner del set y ya es el mismo no del como se llama del c1 por eso vamos vamos a bajarle un poco aquí de 5 para que para que no sea tanto vamos a ponerle 5 ok vamos a ponerle el otro botón el 2 para que lo pueda resetear ok vamos a poner el 2 el 2 lo vamos a ponerle el 5 ok vamos a ponerle 5 y vamos a agarrar y vamos a unirlo ok y lo verificamos dice que está bien entonces con el 5 vamos a reseter y así aparte de este vamos a ponerle una salida para que vean que estamos reseteando que sea la q3 que se ve aquí ok agarramos el lápiz y conectamos de aquí y aquí y aquí a la cámica de la Ahí está Listo Puede cargarse, vamos a cargarlo Comunicación Programa, peseaparato Sí, lo cargamos Y vemos que hace Lo que tendría que hacer es Contar los 5 y después resetear Con el botón 5 Vamos a monitorearlo Listo, vamos a ver Ahí contó los 5 Reseteéis, la pantalla se apagó Vamos a volverla a hacer Bueno, si vieron este Lo que yo quería mostrarles es Como voy a quitarme La simulación Bueno, del online Esquema de contactos Como nosotros podemos aquí programar Recuerden que jala para acá Este mismo operando es salida Y a veces Y contactos Depende donde lo colocan Si va a estar hasta acá Es contacto También para los temporizadores Pone los temporizadores Lo escoges O el contador Y lo pones aquí Y se hace el temporizador Después de este mismo Lo agarras Y son contactos Del mismo temporizador O contacto Del mismo Este contador Solamente los tienes que referenciar Por ejemplo Aquí te dice De cuál es ¿No? Del C1 Este Cuál va a ser El temporizador De cuál temporizador es Y así Este ¿Cómo se llama? Nosotros podemos Programar Los contactos Y las bobinas Tiene aquí La cuestión De comparaciones Igual Hay comparaciones Este No Este Es simples Igual Mayor que Y como cualquier tipo De comparación Pero Eso es lo importante De este ¿No? Ya vieron que podemos Mandar mensajes Poner los contadores Los temporizadores Porque realmente Parece la función De estos pequeños PLCs ¿No? Para hacer lo básico Y que te de las herramientas Básicas ¿No? Este Antes de terminar Este video Quiero mostrarles Por aquí El Lazysoft El 7 Para los nuevos Eton Ya es la nueva La nueva versión De los Eton Ya no es Lo que venía Lo que dejó Clockner Moller Vamos a Pues a un nuevo proyecto Y aquí está Ya vieron El El nuevo contador Y aquí están Las entradas Y vamos a la programación Aquí Y aquí La programación De estándar Te da Bloque de funciones Ladder Este texto Estructurado Y Esta programación De aparato Ahí Ok Le podemos poner Ladder Y le damos a aceptar Ok Este ya es un estándar Y vean Ya viene aquí Contactos abiertos Ya viene todo esto Ya viene todo esto Ya vamos a Por ejemplo Le vamos a poner Un contactor Y lo ponemos por aquí Le vamos a poner Un contacto abierto Aquí Lo dejamos ahí Donde está la flecha Ya ven Ya no se hace Hasta acá atrás Ok También aquí viene Donde Donde Como se llama Donde está Ya vienen muchas cosas Aquí Módulos Ahora sí Con más instrucciones Más poderosas Que los otros Este AC De Clockner Moller Ya dieron un salto Más ahí en la programación Si a ustedes le digo Que a ustedes Los pueden programar Como quieran Con bloques de funciones Este texto estructurado Etcétera Hay varias cosas Este Que ahí El texto estructurado Bueno Si funciona Para hacer secuencia Funciona Para Bueno Yo he programado Para hacer Porque me lo exigen Para hacer Secuencias Ya prediseñadas Pero bueno Este Una aplicación Sería con Ladder Es más que suficiente O con bloque de funciones No tienes por qué Hacerte la vida Compleja Estando haciendo Texto estructurado Pero bueno Este es el AC 7 Ya Espero obtener Uno de estos pronto Espero si por ahí Que alguien me lo preste Para poderlos enseñárselos Y ya es un poquito Más poderoso Ya este Pero bueno Este El que estábamos trabajando Que es el AC que había dejado Clockner Pues ya ven Está un poco deficiente En lo que son las Instrucciones Pero bueno Con este paquete básico De instrucciones Podemos hacer mucho 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 Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta sección del Clockner Este Suscríbanse en el canal Seguimos aumentando Los suscriptores Van a seguir Conteniendo Más contenido Mucho más Hay muchas peles De soleras que De que Como se llama Que ver Conforme los vaya Este Me los vayan prestando Vayan llegando a mi Pues los vamos a ir viendo No hay ningún problema Pero pues Mientras que tengamos Flujo de peles Vamos a poder Seguir haciendo videos Aquí Y bueno Y otras cosas más Que les quiero mostrar Amigos Sería todo Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau